En esta segunda parte, veremos que para alimentar e iluminar las estructuras frontales, vamos a meter el BP-415. Esas cajitas que van a alimentar a la iluminación de todo. Aquí vemos que usaron baflet para abajo, marca Martin, igual todo su sistema. Este es el sistema por lado que van a ocupar. Checamos, ahí están las BP-415, que van a estar alimentando. En la cabina o en el house frontal, ahí estamos viendo la consola de iluminación que van a ocupar. Todo esto va a ir alimentado por un STR-2815. Y con sus cajas de uso múltiple, BP-1004. Por último, la parte frontal del escenario, fueron alimentados por dos STR-2815. Ahorita no se pueden ver porque están cubiertos por la lluvia que se vino ayer, pero ahí están cubiertos. Esos STR van a alimentar a toda la iluminación frontal, que son cegadoras, son iluminación frontal. Y también las pantallas que no tardan en llegar. Este video lo estoy grabando antes porque estamos a 5 horas y media de la Ciudad de México, de la casa de su servidor. Y no puedo quedarme a la inauguración. Pedí que me grabaran un video y ojalá me lo manden y ya así se los puedo mostrar, amigos. Y bueno, pues por último me despido y gracias a todos ustedes, gracias a Musical Sinfonía, a Producciones Mixteco. Que pudieron darnos las facilidades para trabajar aquí en este su equipo. Agradecemos de antemano todas las atenciones y su hospitalidad. La verdad es que me la pasé increíble, me la pasé genial, nunca me faltó nada. Todo lo que necesitaba me lo daban. Pues aquí los dejo desde este bonito lugar. Aquí va a ser el evento de la inauguración del sonido, la bendición, va a haber comida, va a haber una misa en honor al equipo que se está estrenando. Y bueno, pues ahí está atrás, vemos de fondo el trailer que también lo compran. Todos nuevos, todo, 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 todo es nuevo. Estructuras, bocinas, cables, todo, todo. Bueno, hasta los chalanes son nuevos. Y pues me despido, muchas gracias por todo. Alex Salas, servidor. Pásenla bien y juntos haciendo camino. ¿Sale? Nos vemos.